Bienvenidos una vez más al canal de principia en esta ocasión nos vamos a explicar cómo podemos crear nuestros propios organizadores gráficos desde google drive para ello vamos a utilizar una de las aplicaciones que viene incorporada que es la de dibujos de google nos vamos a nuevo y le damos a dibujos de google supongamos que queremos obtener la idea principal y las ideas secundarias de un libro o de un artículo para ello nos vamos a apoyar en el organizador gráfico denominado espina de pez donde vamos a tener una idea principal y de ella colgará en cada una de las espinas las ideas secundarias teniendo claro lo que queremos hacer vamos a buscar en google una imagen que nos sirva de base para crear nuestro organizador gráfico para ello nos vamos a google buscamos pez y vamos a aprovechar la búsqueda avanzada de google para encontrar la imagen que queremos nos vamos a imágenes seleccionamos la opción de herramientas de búsqueda y vamos importante a buscar en aquellas imágenes que estén etiquetadas para poderlas reutilizar de modo libre bien tendríamos estas y luego por otro lado lo que nos interesa para un organizador gráfico es que el tipo de imagen sea un dibujo lineal por lo tanto buscamos en lo que es dibujo lineal y tendríamos estas imágenes nos podría valer por ejemplo esta misma pues si lo que hacemos es que vamos a darle seleccionaremos esta imagen vemos lo que es la imagen y lo que vamos a hacer es con el botón derecho vamos a darle a copiar url de la imagen nos volvemos a nuestro dibujo y vamos a insertar la imagen para ello le damos a insertar imagen lo vamos a insertar desde una url aquí pegamos la url de nuestra imagen y le damos a seleccionar con ello lo que habremos hecho es incorporar a nuestro dibujo a nuestro organizador gráfico una imagen que es creative commons y sobre él vamos a ir modificándolo para ir conformando nuestro organizador gráfico a la hora de crear nuestro organizador gráfico tenemos que tener muy presente cómo vamos a querer que nuestros alumnos introduzcan la información por este motivo lo primero que tenemos que hacer es crear una serie de ajustes en la imagen para que la introducción de la información sea sencilla y cómoda en este caso lo primero que vamos a hacer es agrandar el tamaño del lienzo un poquito más y en segundo lugar vamos a agrandar el tamaño de la imagen desde la esquina lo podemos agrandar si queremos mantener las proporciones o incluso arrastrarlo para ajustarlo a la totalidad del lienzo en segundo lugar para que el texto que introduzcan los alumnos sea perfectamente elegible y no se confunda con el dibujo vamos a hacer lo siguiente pinchamos sobre la propia imagen le damos a opciones de imagen y le vamos a dar una cierta transparencia de manera que estamos consiguiendo que el dibujo de fondo sea mucho más claro y más diferencial frente al texto que vayamos a introducir con posterioridad a partir de aquí vamos a ir completando nuestro organizador gráfico para ello vamos a introducir una forma cuadrada en el centro en la espina central del pez que nos va a servir para introducir nuestra idea principal la ponemos le quitamos el relleno vamos a poner transparente y aquí tendríamos nuestra idea principal y sobre la idea principal vamos a ir colocando cada una de las ideas secundarias en este caso lo podríamos poner así y así podríamos ir completando una a una cada una de las distintas ideas secundarias que acompañan a la idea principal por ejemplo y de igual manera en la parte inferior una vez que hemos añadido todos los elementos hasta completar nuestro organizador gráfico lo que es aconsejable es que todos los elementos estén agrupados para que ninguno de los alumnos pueda estar moviendo alguno de los objetos para ello lo que hacemos es seleccionamos toda la imagen por lo tanto seleccionará toda la imagen de fondo junto con todos los elementos que hemos añadido y sobre el botón derecho le damos a agrupar en este caso estaba ya agrupado lo podríamos volver a agrupar de manera que si alguno de los alumnos mueve la imagen se moverá la imagen en su conjunto una vez que hayamos acabado de editar nuestro organizador gráfico le damos un título a nuestro archivo en este caso idea principal secundaria y una vez que ya lo hemos guardado nos iríamos a nuestra estructura de nuestra clase y lo copiaremos en nuestra carpeta de común de manera que cualquier alumno pudiese acceder a esa carpeta y hacerse una copia e incorporarla a su carpeta personal a partir de ese momento podría modificar el organizador gráfico en base a las necesidades que haya propuesto el profesor cada alumno accederá a su carpeta y renombrar a su copia en este caso el alumno es Fernando Sánchez y sobre la imagen podrá ir introduciendo cada una de las informaciones que se le solicita en este caso podría introducir lo que es la idea principal idea principal que es recomendable que vaya en un color que destaque frente al dibujo en este caso un color rojo podría ir bien ajustaría el título de texto y lo introduciría dentro del apartado habilitado de idea principal de igual manera podría introducir las ideas secundarias aquí introduciría idea secundaria daría uno igualmente le daría el formato en este caso pues vamos a utilizar un tamaño 18 lo vamos a poner en negrita y en azul lo podríamos girar para ajustarlo en la misma dirección que la propia espina y lo podríamos aquí adjuntar de manera que ya tendríamos nuestra idea secundaria aquí de igual manera iríamos introduciendo la idea secundaria una a una en cada una de las diferentes espinas del pez como veis el funcionamiento y la creación de organizadores gráficos es muy sencilla como siempre os animo a que lo pongáis en práctica que es la mejor manera de aprender y nada más por mi parte nos seguimos viendo aquí en el canal de Principia hasta luego y 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